L.S. 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 Sobre andando en el camino pa' poderme perder Para poder pensarla bien y no tener que volver Es que la vida es así, saber para entender A quien cortarle la cara y no dejar de creer Estuvimos en la mierda sin poder entender Mi único antidepresivo fue el lápiz y el papel Esos momentos con mamá sin saber lo que hacer Porque nunca hubo un papá que nos traiga de comer La noche está difícil, la calle un poco jede Pero sigo por los pibes, por los giles, por ustedes La sonrisa entre los shows, roban por las paredes Mi vida está en un tema, mi día entre papeles Tus ganas que se notan, mi ganancia a vos te llega Solo sigo por ganar, pero perder también me llena Perdí tanto en un comienzo Hoy guardo las venas cuando nadie estaba en esto Cuando nadie hacía un tema, pero maja Hoy nos llama al barrio El tiempo que sobraba sobra para recordarnos Pero naja, no diga lo contrario Mientras que la gamocheta la chupa su comentario Pero maja, hoy nos llama al barrio El tiempo que sobraba sobra para recordarnos Pero naja, no diga lo contrario Mientras que la gamocheta la chupa su comentario Mi campera no da más Las calles están frías Pasa brisa en mi cabeza El dolor en esos días Cuando no alcanzaba Pa' bulear un plato de comida El sentimiento más potente sale en los peores días Nos miramos y nos reímos Me cansé de tantas cosas Estuvimos entre las cuerdas El tiempo que era hacerlas valiosas Pero fuimos los distintos entre millones de cosas Y lucimos con tan pocos situaciones silenciosas Nos rapamos las rodillas cuando todos nos dejaban Igual nunca nos bajamos cuando a nadie les gustaba Siempre fuimos los perdidos cuando todos nos buscaban Si con el picho y el cindo sabíamos que todo cambia Es que valoramos todo cuando nadie trajo nada Igual nunca nos bajamos cuando a nadie les gustaba Siempre fuimos los distintos cuando todos nos buscaban Si con el picho y el cindo sabíamos que todo cambia Pero maja, hoy nos llama al barrio El tiempo que sobraba sobra para recordarnos Pero naja, no digas lo contrario Mientras que la gamocheta la chupa a su comentario Pero maja, hoy nos llama al barrio El tiempo que sobraba sobra para recordarnos Pero naja, no digas lo contrario No digas lo contrario Un saludo Chau No digas lo contrario . . . . . Gracias por ver el video.